Dime, ¿por qué estás aquí? Porque pensé tarde. ¿A qué te refieres? No sé, a que tendría que haberlo visto antes. Te pasas toda la vida pensando que esto no te puede pasar a ti, y cuando lo pasas, no te das cuenta. ¿Y cómo empezó todo? Exactamente, no fui. No sé, fueron pequeñas cosas las que me llevan a estar así. Pero madre mía, al final lo pagué caro. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Mierda. 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 Hola papá, aquí voy que estás echando, ¿no? ¿Me pasa? Hola, hola, ¿qué tal? Uy, pues tú, que tú las estás echando. No te pongas así, chica, que tampoco es para tanto. Hola mamá. Hola, ¿qué tal en el instituto? Bien, como siempre. Oye, el sábado podrás acompañarme a la de compras. ¿Y esto? Nada, que los pantalones del año pasado son ventajas. Pero se ha engordado un poco. Por eso, tal así. Bueno, no pasa nada. Vamos a comer y luego la voy. Y mañana lo vi a Madrid, que estaré volando con Pachucha, no me gustaría verlo. ¿Y qué le pasa? Nada, ya sabes, nada. Está un poco mayor. Pero bueno, pasaré y dirá la que sobrepera. ¿Quieres que le traiga ya el segundo? Es que no quiero el segundo, mamá. ¿Y eso? Nada, que de cambio en la casa he comprado para picarle a la noche que se muestra. ¿Y ahora te hago yo con el pescado? Bueno, por lo menos tomate la fruta. Que no, de verdad, que me tengo a morir. ¿Qué culato? ¿Has engordado? Bueno, por lo menos tomate la fruta. Bueno, por lo menos tomate la fruta. Bueno, por lo menos tomate la fruta. A comer. Un segundo Si estoy en la casa no me has puesto Dejadlo así y separadlo para mañana Bueno, me voy ya, ¿vale? Llegaré mañana después de comer Te llamo cuando estoy con la abuela, ¿vale? Y por favor, me cenas, ¿vale? Vale, mamá ¿Me lo prometes? Que sí, mamá, ya vale ¿Me lo prometes? Sí, que estoy muy preocupada por esto Lleva varios días sin comer Y aquí cuando llega a casa me dice que picotea por la calle Cualquier cosa, pero yo ya no sé si creérmelo Bien, sí ¿Y cuándo podrás venir? Vale, muchas gracias, Juan Me voy a ir un momentito afuera, ¿vale? Si necesitas algo me llamas No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! No sé por qué hice todo aquello. Ahora me siento tan tonta, aunque creo que podría haber acabado mucho peor. Si no fuese por mis amigos o por mi familia, no estaría aquí, eso seguro. Aunque, bueno, reconocerlo fue lo más complicado. Lo importante es que sepas que el problema no es otro. Ya, ya, está en mi mente. Es como si durante este tiempo hubiese estado viendo visiones y me hubiese hecho amigo de ellas. Es difícil comprender que no existen o que no han existido. No sé si me entiendes. Te entiendo perfectamente. Lo has hecho muy bien. ¿Nos vemos el próximo día? Yo creo que sí. Vale. Adiós. Adiós. ¿Qué tal ha ido? Hasta la próxima. Hola. Hola. Dime, ¿por qué estás aquí? Para nada. Yo me estoy obligada a venir. Yo me estoy obligada a ir 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 ¡Gracias!